¡Aplausos! Era mi oportunidad Unos entran, ocho están saliendo Y entre el barullo yo me cuero dentro Allí recolé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer Mucha niña mona pero ninguna sola Lourdes de colores lo pasaré bien Mientras se está penando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre Marín Se ha transformado en hombre a de mí A un lobo hombre en París Y yo caí Enamorado de la moda juvenil De los vicios y rebajas que yo vi Enamorado de ti Si yo caí Enamorado de la moda juvenil De los hijos, de los chicas, de los mariquí Enamorado de ti Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá Mírala, mírala, mírala Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme Puede cambiarme Vamos a tocar rock and roll en la plaza del pueblo Vamos a tocar rock and roll y nadie nos va a parar A parar A parar La gente se aproxima por la calle principal Vamos a tocar rock and roll en la plaza del pueblo Vamos a tocar rock and roll en la plaza mayor La gente se aproxima por la calle principal La gente se aproxima por la calle principal La gente se aproxima por la calle